Hola, no había llegado. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Corea, de Corea del Sur. 1. Carreteras. Vamos a hablaros del tema de las carreteras y un poco de cómo se conduce por Corea. En Corea del Sur se conduce por la derecha, pero hay una cosa un poco distinta a cómo conducimos nosotros y es el tema de los cruces y de los semáforos. Vamos a contar porque nuestra llegada a Corea en la carretera, salimos, nos dieron los papeles, salimos y paramos en el primer semáforo en rojo y nos empezaron a pitar como si no hubiera mañana y decíamos, pero si está en rojo, ¿por qué? y al final descubrimos. Creo, porque se podía torcer a la derecha. Cuando el semáforo está en rojo, los coches pueden torcer hacia la derecha siempre y cuando no vengan peatones o no esté encendido el muñeco verde del peatón. Entonces tú puedes torcer a la derecha. Luego en Corea hay muchos muchos semáforos en los que puedes hacer un cambio de sentido en el carril. Te viene marcado, viene una flecha como que da la vuelta entera y es porque puedes hacer un cambio de sentido. Entonces allí vemos que el semáforo está verde en el otro lado. Pues eso, esto quiere decir que lo hagas cuando puedas. Tenemos el semáforo verde allí para la señal de U, pero eso no significa que tú tengas preferencia, sino que lo puedes hacer cuando no venga nadie por delante, básicamente. Espera, se pone verde ahora. Ya, aquí vamos. No, quería decir el tema del giro a la izquierda, los cruces a la izquierda, muchas veces verás que hay un semáforo que tiene dos luces verdes. Tiene una luz verde que es, si se pone en verde no es que tú, aunque estés en un carril que gires a la izquierda, puedas girar a la izquierda, sino que se pone en verde para los que van rectos, ¿no? Hasta que no se ponga la flecha verde hacia la izquierda, tú no puedes girar a la izquierda. De todas maneras, si no lo tienes claro en alguno de los cruces o en alguna carretera que tengas que cambiar, siempre es bueno hacer lo que hace el de adelante, ¿no? Copiar al de adelante está bien. Esto lo hemos hecho muchas veces. Sí, bastante veces. Han hecho pirulas por nosotros detrás. Espera, quiero decir otra cosa de las carreteras. Ah, ¿qué quieres decir? Quiero decir otra cosa de las carreteras. Vale, venga, va. No, mira que... Sé que lo conduce. Sí, aquí conduce más la venda. Bueno, ya, pero me fijo. Claro, claro. Fijando en todo. No, quería decir que muchas veces los semáforos están al otro lado del cruce. Es decir, tú vas a llegar a un cruce y tienes que ir fijándote que el semáforo está al otro lado. Entonces, porque muchas veces, sí, sí, muchas veces es verdad que vas y de repente hasta que no ves al otro lado dices, mierda, que hay un semáforo, ¿no? Entonces, bueno, los cruces siempre hasta que no cojas el punto bien, está bien ir despacito, ¿no? Muy buen apunte. Sí. Una de las cosas que nosotras usamos cuando estuvimos allí fue una aplicación que se llama Naver Maps y la verdad que está muy bien. Sí, porque es que Google Maps no funciona. Google Maps no funciona en circulación. Y luego el Maps.me, que va bien, lo único que cuando, a pesar de ponerle que no te meta por carreteras de pago, muchas veces te mete en la carretera de pago. Entonces, encontramos Naver Maps y súper bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, está muy bien por muchas razones. Una, porque te indica en todo momento los carriles que hay y qué dirección tienen. Es decir, porque a veces hay carriles como específico que es para torcer a la izquierda para hacer el cambio de sentido, otros que son para seguir rectos y otro que es para ir a la única y exclusivamente a la derecha. Y es verdad que ahí en la navegación te va indicando todo el rato cómo son los carriles por los que vas circulando, ¿no? Sí, está muy bien. Y en la autopista también. Si te metes en la autopista te dice cuáles son los pasos por los que tienes que coger el ticket o los que son la… Los que tienen como una tarjeta que la pasan. Entonces, bueno, tú si te metes tienes que ir por los de ticket. Entonces, la aplicación te indica por cuál tienes que meterte. Sí, luego en la aplicación cuando tú pones un destino para ir, te pone cuánto te cuesta por la autopista, si vas por la autopista, cuánto tiempo tardas y el gasto que haces en gasolina. Sí, sí, es brutal. Y si vas por la nacional, pues lo mismo te dice, si vas por la nacional tardas tanto y te gastas tanto dinero. O sea, siempre te da como todas las opciones, da como siempre dos opciones mínimo del trayecto que vas a hacer. Luego te indica, bueno, lo puedes como configurar, ¿no? Pues eso, si hay zona de riesgo de caída de piedras, si hay zona de viento, si hay zona de… Bueno, los radares, por supuesto, los indica. Bueno, o sea, Naver Maps es la caña. O sea, la podrían exportar, la verdad. Ya, es una pena porque es verdad que de las que hemos usado como navegador de teléfono, a mí me parece la mejor diferencia. La mejor, a mí también. Muy bien. O sea, que no vaya mi color. Muy bien, Corea, por favor, Naver Maps para el resto del mundo. Sí. Dos, los cajeros. En los cajeros en Corea va a haber muchos en los que no, con tu tarjeta extranjera, no te dejan sacar. Entonces, bueno, tuvimos… No, problema tampoco, no lo vamos a llamar problema, pero bueno, sí que tuvimos que ir de un cajero a otro a veces porque este te decía, este no, este no, este no. Entonces, bueno, os dejamos alguno de los que hay en la descripción, alguno de los que encontramos que sí funcionaban. Y luego siempre también podéis sacar en las tiendas tipo 7-Eleven, ¿no? El 7-Eleven, el G75, esas suelen tener… C.I.U. C.I.U. Esas tres tienen cajeros, o sea que si no veis banco, en esas vais a poder sacar sin problema. Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, disfrutar de Corea. No tenemos nada más que decir, no os piñéis. No os piñéis a la derecha. No os piñéis. Tres. T-Money Card. Estas son unas tarjetas que te compras en el metro o en una convenience store, de estas del 7-Eleven o lo que sea, y bueno, que te ahorra un poquito de dinero. Vale para el transporte público, entonces tú las recargas, muy fácil recargarlas. Hay que recargarlas en cash, ¿verdad? En cash, en cash. En metálico. En máquinas que hay en el metro las puedes recargar, pero tiene que ser también en metálico. Y nada, entonces bueno, te hacen algún descuentillo, también van bien, porque si después del metro tienes que coger un autobús, en la siguiente media hora, el siguiente, o sea, el autobús te sale gratis. Entonces bueno, están bien. Cuatro. Los baños coreanos. Los baños coreanos, bueno, fue una nueva dimensión, que esto va increchando, ¿eh? Entonces, nada, viajar en la furgo en Corea es muy fácil, encuentras muchos sitios, hay baños públicos en todos los sitios, es una maravilla, con papel, con jabón, con música, o sea, es el paraíso del baño público. Para ducharte están los baños públicos, que vamos a escribir aquí el nombre, y nada, los baños públicos suelen costar entre cuatro o nueve euros por persona. Ir ahí está muy bien para ducharse. También, incluso, tienen salas comunes, muchos de ellos, que puedes pasar la noche allí. Entonces, si en algún momento determinado no tenéis dónde quedar, o si necesitáis un sitio para pasar una noche así puntual, que sepáis que allí también se puede. Tienen salas comunes y allí se queda la gente a pasar la noche. El proceso es, bueno, te tienes que desnudar completamente. Sí. Y entras en la sala, que es donde hay primero unas duchas que tienen una banqueta. Tú te sientas ahí y normalmente suelen tener geles, pero nos encontramos algunos que no tenían, con lo cual nosotras lo llevábamos los nuestros por si acaso. Entonces, te sientas allí, te lavas, veréis que todas se frotan con unos guantes de cream, como si no hubiese un mañana. Bueno, bueno, así ya hemos descubierto porque tienen esas pieles. O sea, es que claro. Y luego, una vez que te has limpiado ahí, te has duchado, ya es cuando vas a las piscinas o a la sauna. Cinco, internet. Os dejamos en la descripción el link en el que hemos puesto las tarifas que hemos encontrado de tarjetas SIM de prepago y del Wi-Fi Pocket, que te dan como un aparatito pequeño que te permite tener Wi-Fi para varios aparatos, ya que las tarjetas de prepago no te permiten hacer Tethering, es decir, no puedes compartir señal con ordenadores o con otros móviles. Nosotros tuvimos la suerte de que encontramos una tienda en Seúl que nos apañó una tarjeta con la que sí que podíamos usarla en el MIFI, con lo cual pudimos tener internet. Pues dejamos también la ubicación de la tienda y lo que nos costó, que nos costó 42 euros al mes. El mes, sí. Con datos ilimitados. Con datos ilimitados. O sea, que la verdad estaba muy bien. Sí, sí. Necesitáis tarjetas que con menos, o sea, que no necesitáis datos ilimitados y tal, en el 7-Eleven y tiendas de estas, venden algunas tarjetas que para el móvil y tal te va bien. Porque entre eso y que en Corea hay muchos sitios con redes Wi-Fi abiertas en las ciudades, pues... En las ciudades, en muchos aseos, en las paradas de autopista, o sea, que es verdad que... Sí, en los 7-Eleven, en los CU, en todos estos, sí, sin problema. En el McDonald's, en el McDonald's, en el Hawaii también. Sí. O sea que muy bien. Sí. Sexta. Sexta. Sexta, sexta. Ah, pues eso está guay decirlo. Eso lo ponemos de extra. Sí. Este gesto en Corea, o este, en menor grado, no sé por qué. Este es ni de coña. Y este es... Significa no. Sí. Sí, la primera tienda que fuimos a preguntar el tema de internet y tal, el chico nos hizo... Dijimos, ¿qué pasa? Salimos despavoridas. Despavoridas. Y nos dio un poco por qué. Y como, bueno, no, pues significa no. Nos lo han hecho varias veces. Pero porque no pueden ellos de corazón. Porque ellos lo intentan. Intentan todo. Sí, sí. Son muy majos. Son muy bien Corea. Sexto y último, si estáis en Corea y queréis venir a Japón. Depende del tiempo que vengáis, podéis plantearos desde Corea cruzar a Japón. Entonces, bueno, una muy buena forma de hacerlo es en el ferry que va desde Busan a Fukuoka. Hemos hecho un vídeo donde explicamos este cruce en ferry con el coche, pero que también valdría para pasajeros. El ferry sale por la noche de Corea y llega por la mañana tempranísimo a Japón. O sea, que es algo que podéis hacer porque merece la pena si tenéis los días y os planteáis hacer los dos países en un solo viaje o lo que sea. Una muy buena forma es cruzar de Busan a Fukuoka. Sí, y también nos recomendamos, aprovechamos el mismo seis, también nos recomendamos que si venís en furgo desde Vladivostok a Corea, que hagáis una compra en Rusia, porque os va a salir muchísimo más barato que en Corea. Bueno, pues nada, eso. Y que rellenéis el depósito de combustible también. Ah, sí, también. Claro, porque en Corea está 1,1 o 1,3. Sí, y en Rusia está 0,60, o sea que es que no hay color. No hay color. Así que venís con el depósito lleno. Bueno, otra cosa que se me acaba de ocurrir. Hostia, todavía llevamos dos extras, perdón. Dos extras, sí. Bueno, el tema de que si os planteáis venir a Corea y estáis pensando en unas fechas, unas buenas fechas son en acción de gracias, porque acción de gracias suele ser en la época septiembre, finales de agosto, principios de septiembre más o menos, porque es por el calendario lunar y son cuatro días festivos en los que la autopista es gratis, los parkings son gratis, las entradas a los templos son gratis y luego Seúl está vacío. Y una ciudad que tiene 10 millones de personas que esté entre comillas, pero vacía, creo que hace mucho más fácil, sobre todo, visitarla, porque no va a haber colas ni gente en ningún sitio, o sea que os lo recomendamos totalmente. Que nada, visitar Corea, mola mucho. Sí, Corea nos ha gustado muchísimo. Pues esto ha sido todo y os esperamos en el siguiente vídeo y por favor, hacernos un favor y suscribiros que es gratis y nos viene guay. Chao. Chao.